¡Hola chicos! Sean bienvenidos a Gol México. Se jugó el partido de ida del Chivas vs el América, donde el América venció al Chivas con un marcador de 3 a 0, donde aficionados del Chivas quedaron decepcionados, asegurando que el Chivas no jugó nada en el Azteca y que si así van a jugar, mejor que ni se presenten. Escuchemos lo que dijo un aficionado del Chivas. Si Chivas va a jugar así en el Azteca, mejor que ni se presenten, amigos. Hoy no se jugó nada, lamentable, una pena, una pena lo que acabamos de vivir. ¿Qué les digo, amigos? ¿Qué les digo? Tras esto, ¿ustedes qué opinan? Recordemos que aún falta el partido de vuelta, que será este miércoles 13 de marzo, donde el Chivas tendrá un gran reto para ganarle al América. Dejen sus comentarios y recuerden suscribirse aquí en Gol México. ¡Gracias!